Música 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 Soy un solitario que no importa los caminos Soy un solitario que vivo a mi manera Música He visto mares, montañas y praderas Ya no me asusta ni el rugir de las piernas Sí, sí, sí No me asusta ni el rugir de las piernas No me asusta ni el rugir de las piernas Soy tu hermosa, mañe de las piernas Música 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 La libertad es un grito lleno de gente Manda de todo lo que avala como al amor Si, si, si No he sentido una vez Soy tu empodro salvaje de la sierra Soy tu empodro salvaje de la sierra